Deja de fumar. Frecuentemente la gente dice, quiero dejar de fumar, pero claro está que una cosa es decirlo y otra muy diferente lograrlo. Y aunque la gente en general no discute que el fumar es malo para su salud, aún quedan millones de fumadores adultos en todo el mundo. Pero la buena noticia es el hecho de que existe un número francamente creciente de personas que han logrado vencer su adicción y que han descubierto, luego de intentarlo de varias formas diferentes, que la hipnosis es el recurso que más fácil y naturalmente les permitió lograr el éxito en este terreno. Aumentando la autoestima, mejorando la motivación, reduciendo los niveles de ansiedad y estrés y logrando que el fumar pase a ser una cosa indiferente para la persona.